¿Se llama? Para el William. No me acuerdo, pero ¿saben quién es lo más? Para el William. Yo. Y les voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque yo les prometí tener a mi amigo Bernardo Stamateas hoy en comunicación con Fernet con Coqui y lo hemos logrado, sí señores. Hola Bernardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bernardo, querido, gracias. Perdón por sacarte de tus actividades. Contame qué estás haciendo en este momento. Bueno, llegué hoy de Chipoleti, de la Feria del Libro. Estuve dando una charla también vecina acá en Buenos Aires. Sí. Así que bueno, viajando. Mañana estoy en Pargamino, el sábado estoy en Santa Fe. Estuviste en Colombia. Estuve en Colombia, la Feria del Libro en Panamá. Qué lindo. Así que bueno. Bernardo, hace mucho que no te veo, le cuento a la gente de que bueno, tuve la oportunidad de conocerte personalmente. ¿Te acuerdas que hicimos esta serie de charlas para colegios secundarios aquí en Córdoba? Fue una experiencia hermosa y sobre todo conocerte y conocer tu humildad, lo divino que sos. Y cómo ayudás tanto a la gente con todos estos mensajes, libros, donde cuando uno está medio pachucho, ahí agarras un libro de Bernardo y ¡pum! para arriba. Gente tóxica. Recordame vos, por favor, los títulos, porque son tantos. Bueno, te agradezco tus palabras. Gente tóxica, emociones tóxicas. Ahora estoy presentando el último que es soluciones prácticas, 30 ejercicios prácticos para potenciar la fortaleza. ¡Ay, lo quiero ya! Dale, te lo voy a estudiar. Esos títulos son tentadores, Bernardo. Y los problemas se resuelven haciendo, no pensando. Ah, me acabás de decir algo clave. Los problemas se resuelven haciendo, no pensando. Ese es mi gran problema. Contame, Bernardo. Y viste que a veces uno está mirando el techo y analiza si hago A, si hago B, si hago C, si hago A, si hago J. Se llama parálisis por análisis. Cuando uno analiza demasiado, termina paralizado. ¡Ay, Bernardo! Siempre uno tiene que pararse en la acción. ¿Qué puedo hacer frente a esta situación o a este problema? Bien. Bueno, llueve, no puedo hacer nada. Bueno, pero puedo elegir si me salgo con pará. ¡Ay, la puta madre! ¡Ay, la puta madre!